Hoy te vamos a contar la historia de Belakís, un hombre que aprovechando el descontrol propio de un país sumido en la guerra, aprovechó para seducir y asesinar mujeres. Miguel Ángel Almodóvar, escritor, investigador y sociólogo, muy buenas noches de nuevo y bienvenido. Bueno, antes de entrar en el expediente de esta noche, el expediente de Belakís, va a ser enseguida, déjame ir porque te quiero poner un dato sobre la mesa con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que fue el pasado martes 25 de noviembre. Desde el año 99 hasta el año 2013, según fuentes del Instituto Nacional de Estadística, han sido asesinadas 933 mujeres a manos de sus maridos, exmaridos, compañeros sentimentales o excompañeros sentimentales. A esta cifra hay que añadirle medio centenar de mujeres asesinadas en lo que llevamos de 2014. En tu opinión como investigador y criminólogo, ¿se puede hacer algo más? Es decir, ¿por qué sigue este rosario de actos violentos contra mujeres en otros países ocurre igual que aquí? Incluso más. España no tiene un récord en Europa. Por ejemplo, los países nórdicos sensibilizados tienen un grado de violencia de género extraordinario. Pero, en fin, esto no es ningún consola, naturalmente. Yo creo que en España, por ceñirnos a lo que nos ocupa y nos importa, hay un problema educacional, un problema cultural. Eso es muy difícil de desterrar si no se toman medidas muy desde abajo, muy desde la escuela, muy desde la familia, muy desde todos los elementos de socialización de los individuos. ¿Qué es lo que ocurre? Al fin y al cabo, se han tomado muchísimas medidas y medidas verdaderamente interesantes, medidas policiales, medidas judiciales, se han hecho unos juzgados especiales, etcétera. Todo esto está muy bien. Pero, en definitiva, el individuo que todavía percibe a su pareja, que percibe a la mujer como una cosa, la cosifica, es decir, es un objeto y, por lo tanto, pues le pertenece. Y, llegado el momento cuando hay un conflicto y ella decide vivir su propia vida, pues no lo entiende. Es como si la lavadora o el televisor decidieran irse a casa del vecino. Es algo que no puede tolerar. Yo creo que ahí habría que hacer un trabajo mucho más desde la raíz, mucho más desde abajo. Es un problema muy complejo. Y fíjate que lo más preocupante de todo esto es que se están detectando comportamientos machistas, pues en adolescentes. Todavía hay un porcentaje muy alto de chicas jóvenes, casi niñas, que entienden los celos de su pareja como una forma de amor. Cuando él les dice que no se pongan tal prenda o que tengan determinada actitud en una fiesta, en una boda, que no sean efusivas con su primo. Yo creo que hay un problema que hay que atajar muy desde abajo, muy desde la educación, desde la cultura, insisto. Cada vez que abrimos un expediente, cada semana, al menos yo casi que me escandalizo. Fíjate el dato real y contemporáneo. Desde el año 99 hasta el año 2014, casi mil mujeres asesinadas por la violencia del varón, la violencia del hombre. En fin, enseguida abrimos el expediente de esta noche, abrimos el expediente de Bela Kiss. Hoy, la crónica negra de la noche de Cope, se va a trasladar a un pueblo del imperio austrohúngaro durante la primera gran guerra. Allí, ocurrieron los crímenes de uno de los asesinos en serie más conocidos de la historia, tanto por el número de sus homicidios, como por sus concomitancias con otros dos personajes del correlato mundial del crimen, el personaje del cuento de Perrol y su imitador, Enric de Sirelandrú, el Barbazul de Gambé. Corría el año 1916, en plena Primera Guerra Mundial, cuando en un pequeño pueblo de Hungría fueron hallados alrededor de 30 cadáveres de mujeres en la casa de Bela Kiss. Un hombre de negocios, rodeado de misterio, que había llegado años antes a aquel lugar, en compañía de su esposa, 15 años más joven que él. Bela Kiss era hombre adinerado, de gustos raros y muy poco comunicativo. Y eso provocaba que sus convecinos mantuvieran con él un trato respetuoso y relativamente cordial, pero siempre distante. Su esposa, por el contrario, era alegre, amable y atenta, por lo que la relación con la comunidad era afable y desenvuelta. El matrimonio alquiló una lujosa mansión en un pueblo, y contrató el servicio de dos criados, que contra todo lo que era costumbre en la época, fueron combinados a pernoctar en su propio domicilio. Ambos hombres hablaban maravillas sobre el trato que el amo les dispensaba, aunque coincidían en que sus gustos eran muy extraños y que era poco comunicativo. En general, la gente del pueblo le consideraba un hombre serio, respetable y educado. Vela solía viajar muy a menudo para atender sus negocios, pasando largas temporadas fuera de casa. Y esta circunstancia, aparentemente banal, sería el detonante de la tragedia. El imperio astrohúngaro, lo que actualmente es Hungría, en Sincota, observaron que durante aquellas ausencias, María, su esposa, que también ha señalado, era bastante más joven que él, se veía en la casa con un joven artista local llamado Polvijari o Vikari, no sé exactamente cómo se dice en húngaro, con quien comenzó a intimar y al parecer inició una relación sentimental. La gente, como era lógico, entonces en un pueblo pequeño comenzó a murmurar, desaprobando evidentemente la conducta de la joven esposa y considerando que Vela, a pesar de que era un hombre distante, pues no merecía el engaño. La indignación popular fue creciendo y un día, tras un debate en las juntas que entonces se celebraban en los pueblos, se decidió que el marido debía ser informado a la vuelta del viaje que estaba realizando en aquel momento, informado de la conducta de María, de su esposa, que mantenía en su ausencia, pero cuando él regresó, la gente del pueblo había salido a esperarle, pero el grupo, el hombre venía contento, venía alegre, no tuvo el valor, no tuvo la presencia de ánimo para informarle de la situación. Le saludaron, le acompañaron, caminaron con él hasta su casa, le despidieron y se habían dejado simplemente unos metros cuando oyeron un grito espantoso, fortísimos ollozos que salían del interior de la mansión, inmediatamente acudieron, entraron en la casa y se encontraron a Vela con una carta en la mano, llorando desconsoladamente. Le enseñó la carta y la carta era de su esposa de María y en esa carta le anunciaba que se iba, se iba del pueblo, que la abandonaba definitivamente, se iba en compañía de este joven que le he conocido de Paul y que le pedía que por favor no la buscara ni que hiciera ninguna gestión porque ya no quería saber más de él. Sumergido en una grave depresión, el carácter de Vela se volvió muy distante. Torbo, curaño, dejó de relacionarse con sus vecinos, que pese a todo le tenían en muy alta estima. Vela contrató a un ama de llaves para que le ayudara con la casa y continuó con su vida de viajes. A partir de ese momento, Miguel, la vida de Vela da un giro total y desde luego tengo la impresión de que la tragedia empieza a amascarse. Cuéntanos qué pasó a continuación. Pues lo primero que hizo este hombre, en fin, después de vivir estos momentos de depresión, fue adquirir un departamento en la capital, en Budapest, bueno, en la capital actual, entonces era simplemente una ciudad importante del imperio extrahúngaro. Y allí empezó a vivir una vida que alternaba con sus estancias en Xincota, sin abandonar este pequeño pueblo. Él volvía a la mansión, entonces empezó a volver allí, pero a volver con mujeres, mujeres alegres, mujeres que, bueno, le dieron naturalmente un tono mucho más festivo. Sacaron a este hombre, digamos, de su depresión tras el abandono de su mujer y se inició con ella. Parecía unas relaciones románticas. De vez en cuando aparecía acompañado de estas jóvenes, como te decía, pasaban un día, pasaban algunas noches con él. Y en todo caso, siempre, aquellas mujeres se iban sin haber conseguido, pues, encandilar a este viudo, viudo en la práctica, abandonado. El ama de llavas, en general, el ama de llavas le había tomado un gran cariño, buscaba, como era habitual en aquella época, que su amo, en fin, que el hombre al que servía, pues, reiniciara, digamos, una relación sentimental o hiciera su vida con una mujer. También es lo que querían las gentes de Xincota. Y había una confianza, entonces, de que alguna de aquellas muchachas que iban y venían a su mansión consiguiera hacerle olvidar a su mujer, María, reencauzar su vida y proporcionarle, pues, una vida feliz. Hoy, con Miguel Ángel Almodóvar, estamos recordando lo que ahora veremos, las atrocidades de Bela Kiss, un hombre rodeado de negocios, perdón, rodeado de misterio, un hombre de negocios, que ha pasado a la historia de la crónica negra. Vivió en unos años en los que la Primera Guerra Mundial comenzaba a ser la trágica noticia que recorría Europa. Y tanto los húngaros, en general, como los habitantes del pueblo en particular, empezaron a estar seriamente preocupados. Fue entonces cuando Bela hizo llamar al condestable del pueblo y le condujo hasta su sótano, para mostrarle allí varios bidones fabricados con cemento y otros materiales. Miguel, ¿qué había en aquellos bidones y por qué Bela decidió hacer confidente al condestable? Que supongo que debía ser una especie de jefe de la policía, de alcaide, de algo así, ¿no? Sí, era, en definitiva, la autoridad local. Y tú decías algo que es sustancial. La Primera Guerra Mundial era la crónica de un desastre anunciado. Finalmente se produce por una anécdota el atentado de Sarajevo, pero podía haber estallado por cualquier otra cosa. Es decir, era algo que se veía venir y que estaba recorriendo Europa. Entonces este hombre llevó a la autoridad local, este condestable, y le explicó que había llenado aquellos bidones de gasolina, aparte, parece que los había construido él mismo, tenía alguna capacidad en este punto, y le dijo que esa gasolina la había acumulado para que se pudiera utilizar en caso de emergencia, una emergencia que, como señalabas, parecía muy próxima. El inicio de la guerra y sus posteriores consecuencias le explicó que si en algún momento el pueblo necesitaba de que el combustible estaría a su disposición. Eso fue lo que le explicó al condestable. ¿Qué sucede a partir de aquel momento? Pues cuando ya habían pasado cinco meses desde la marcha obligada, forzada, de vela al frente, que efectivamente había intentado evitar, pero finalmente no consiguió, pues se recibieron en el pueblo noticias de su muerte. Se dijo que estaba moribundo, gravemente enfermo, en un hospital de Belgrado. Hay que tener en cuenta que en aquella época, pues Serbia tampoco existía como tal, formaba parte del imperio astrohúngaro, y se dijo que, bueno, que estaba a punto de morir o que había muerto en Belgrado. El condestable se consideró lógicamente en disposición con la autoridad de hacerse cargo de los bidones que Bela le había confiado en caso de que esto ocurriera, y además, pues lógicamente ya en aquel momento el pueblo necesitaba combustible con urgencia. Como todo el mundo sabe, en esas situaciones, pues todo el combustible se dedica a la guerra, y lógicamente para el personal civil, pues queda muy poco. Después de hacer pública en la Asamblea Popular la generosa donación que había hecho Bela, se dirigió a su casa con algunos soldados, y ya en el sótano, dos de ellos intentaron mover algunos de los bidones. Comprobaron que el peso era absurdo, que el peso era excesivo, que no había forma de mover aquello, y además notaban que algo se movía en su interior. Entonces, bueno, se produjo una situación un tanto confusa, un tanto complicada. Lo que había dentro era el horror más impensable. Tras algún esfuerzo, los hombres abrieron el primer bidón y gritaron al unísono al descubrir a una joven desnuda, estrangulada con una bufanda de seda y conservada en litros de alcohol. Haciendo acopio de valor, abrieron el resto de los bidones y en cada uno de ellos descubrieron cuerpos jóvenes, desnudos, asesinados del mismo modo y conservados en alcohol. Solo uno de los 30 bidones contenía realmente gasolina. Miguel, más allá de contarme qué sucedió en los días siguientes, ¿cómo pudo hacer este hombre tanto acopio de tanta cantidad de alcohol? Bueno, el alcohol no era difícil de conseguir en aquel momento. Sí, la gasolina, porque era un combustible, el alcohol, digamos, es un combustible mucho más inmediato, de mucho menos valor estratégico. Y hay que pensar que en aquel momento, pues ya las autoridades de todos los países europeos que estaban presintiendo lo que se venía encima, pues estaban haciendo sus reservas y su acopio de gasolina, no así, de alcohol. De todas maneras, hay que tener en cuenta que probablemente los bidones estaban prácticamente llenos con aquellos cuerpos, es decir, que quedaba muy poco espacio, justamente el espacio para conservarlos, para conservar en alcohol o en una forma de alcohol. No sabemos exactamente cuál, y sabemos tradicionalmente, los cuerpos o los organismos se conservan en formol, que es un formal leído en el que también se momifica, en fin, las fórmulas del alcohol son diversas y variadas, pero en cualquier caso cumplen su fin de conservar aquellos cuerpos. El problema y el drama extraordinario que ocurre después es que cuando se supera el horror de descubrir esos 29 cadáveres sumergidos en los bidones, se empieza a hacer ya un registro más minucioso de la casa y se encuentran nada menos que otros 10 cuerpos, otros 10 cuerpos más enterrados en el jardín, y otros 12 más en un bosque cercano. El drama, digamos, llega a su punto culminante cuando en el sótano se empieza a excavar y se encuentran los restos de los cuerpos de María, de la que había sido su esposa, y de su amante, ambos obviamente estrangulados. Es decir, todo aquello que Belakís había había escenificado de aquella manera tan convincente la carta de su mujer diciendo que desaparecía, que huía con su amante, todo aquello era falso, todo aquello lo había aburrido con premeditación y lo que había hecho realmente, y se descubre en ese instante que María y su amante habían sido descubiertos, los había estrangulado, después probablemente había vuelto y había reiniciado, digamos, su viaje para volver como viudo burlado y engañado. Es algo verdaderamente espantoso. Miguel, no sé si el resultado de la investigación o la información que tú manejas puede responder a la siguiente pregunta. Entre tanto asesinato, ¿podemos intuir que se producen a partir de la infidelidad de la mujer o tenemos la certeza o al menos la intuición de que ya era un asesino antes de que ocurriera este incidente de infidelidad de la mujer? Probablemente ese es el detonante. No tenemos ningún dato para suponer siquiera que este era un asesino previo, al menos que yo conozca no existe ningún dato. Probablemente a este hombre le afectó de tal manera descubrir que su mujer le engañaba, que su mujer le era infiel, que a partir de ahí, pues consagró su vida a devolverle con la misma moneda, pero lógicamente proyectada en otras mujeres. Hay que recordar también el momento en que se produce. Estamos no solamente a principios del siglo XX, sino en un momento en el que Europa está sumida en un horror de proporciones incalculables. Todas las guerras son brutales, son salvajes, esto no cabe ninguna duda, pero la Primera Guerra Mundial tiene un tono de miseria, de barro, de uso indiscriminado de armas químicas, de gases. Es decir, es algo tan espantoso que ponerse a, lógicamente, a hacer una investigación seria, aunque estos crímenes evidentemente son anteriores a la marcha de la guerra, como ya hemos repetido varias veces en el programa, el ambiente prebélico en Europa, que finalmente se desata con el atentado de Sarajevo, pues es muy anterior, son años en los que se sabe que la guerra va a empezar, en los que todo el mundo se está preparando. Es el fin de una época, es el fin, lógicamente, finalmente será el final de un imperio que había durado siglos, el imperio extrahúngaro, y todo eso pues realmente hacía que las cosas, la información tampoco circulaba con la fluidez que lo hace en estos momentos, y luego veremos, y veremos más adelante, cómo ha actuado de la Kiss, tampoco debió ser tan complicado para él, el ejecutar toda aquella serie de crímenes seriales, por lo que sabemos, y de ahí la fama de este individuo es uno de los asesinos más prolíficos de la historia del crimen en todos los tiempos. Vamos a continuar con el relato, hablábamos de 29 mujeres en los bidones, 10 cuerpos más que se encuentran enterrados en el jardín, 12 en un bosque cercano, en el sótano de casa los cuerpos de María, su mujer y su amante. Esto nos da idea de la capacidad de fingimiento de este personaje, que engaños atrás, con sus llantos, con su desolación y pesadumbre, por el supuesto abandono de su mujer, había logrado conseguir y ganarse la solidaridad y el cariño de sus convecinos. Miguel, otro descubrimiento arrojó luz sobre los hechos, ¿no es así? Sí, porque este individuo del que se sospechaba, no se sospechaba, se sabía que había tenido que ver con la desaparición de jóvenes en Budapest, este tal Hoffman, finalmente se descubre que este Hoffman es Belakís, se trata del mismo hombre, de este individuo que ponía anuncios en la prensa, y que, con un nombre falso, lógicamente, atraía a aquellas mujeres, finalmente pues las llevaba a este pequeño pueblo donde él tenía su mansión y ejecutaba de manera impune toda aquella serie de crímenes, que la verdad es que arrojan unas cifras que producen pavor, incluso incredulidad. Se supo entonces que Bela, haciéndose pasar por un hombre adinerado de apellido Hoffman, había mantenido correspondencia con más de 20 mujeres a través de los anuncios matrimoniales de un periódico, y las misivas le permitieron saber cuál era la posición económica de las candidatas. Poco tiempo después, se conoció con cierto detalle uno de los crímenes de Bela que nos explica claramente cómo era su modus operandi. Cuéntanos esa historia, Miguel. Pues yo creo que esa historia tiene el valor de ejemplificar y de hacernos entender cuál era, como tú decías, un modus operandi. Es el caso que se conoció en detalle de una joven soltera y casadera, Margaret Todd, quien después de conocer a Kiss, mediante esos anuncios matrimoniales que publicaban en el periódico de Budapest, pues, bueno, íntimo más o menos con él, le gustó, le presentó a su familia, y consiguió que se le asignara, como era preceptivo en la época, un adote, y que se adelantara parte del adote, que seguramente justificaría por gastos que debía de asumir antes de que el matrimonio no se celebrase. Finalmente, él fue dando largas, la boda no se celebraba, y esta mujer, pues, acudió al apartamento que él tenía en Budapest para exigirle que al menos devolviera ese anticipo, o esa cantidad de la dote que había recibido. Él no solamente se negó, sino que la golpeó, la amenazó, y lo que hizo fue, por la fuerza, exigirle que escribiera una carta a su madre, a esta chica, Margaret Todd, diciéndole que, bueno, finalmente este novio no iba a casarse con ella, que se consideraba incapaz de soportar la vergüenza que tendría entre vecinos, familiares, amigos, etc., este rechazo, y que se marchaba a América. Después de que la carta llegó a su destino, Kiss la mató, y, bueno, pues, aquel asunto se descubrió por azar, pero seguramente era siempre el mismo modus operandi, es decir, que este hombre también, y por eso decías al principio que se le llamó, se le comparó con Landrú, era una forma de conseguir no solamente humillar a aquellas mujeres, hacerles pagar la ofensa que él había recibido de su esposa, sino al mismo tiempo obtener pingües beneficios de todo aquello. En ese ambiente de estupor y terror de la población por los macabros detalles de los crímenes de este ambiguo personaje, un día, llegó a Zincota, al pueblo, la noticia de que Bela Kiss no estaba muerto, sino que había desertado, consiguiendo intercambiar su identidad con la de un joven soldado muerto. Inmediatamente, se inició la búsqueda del desector, pero las gestiones no fructificaron. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Pues, bueno, lo primero se supo realmente por un inspector de policía de Udapés, un hombre con un gran empeño que se trasladó, hay que imaginar lo que sería el traslado en aquella época, nada menos que a Belgrado, y descubrió que el fallecido, el fallecido que figuraba como Bela Kiss, pues, ni tenía su edad, ni su estatura, ni se parecía en nada. Es decir, que la impostura de este hombre fue extraordinaria. Bueno, a partir de ese momento, de que se supo que el muerto no era él, es decir, que Bela Kiss se había escapado y que estaba vivo, empezaron, como es lógico, y como ocurre siempre en estos casos, especulaciones, se extendieron falsas noticias, pretendidos, también como siempre, avistamientos en tal o cual sitio, hasta que un soldado, un soldado húngaro que regresaba de la legión extranjera, que recordar que la legión extranjera se había fundado ya hacía bastantes años, pero que era, pues, el lugar entonces donde cualquiera podía entrar, simplemente dando un nombre falso, es decir, era, digamos, el refugio de delincuentes internacionales. Este hombre afirmó que en su compañía había alguien que alardeaba de haber hecho una fortuna asesinando a mujeres ricas en un pueblo de Hungría y que iba y venía desde Budapest a este pueblo, evidentemente, por la descripción del soldado, por todos los datos que aportó, se creyó, vamos, la convicción fue prácticamente absoluta de que se trataba de vela, pero, bueno, lógicamente, nunca se supo con total certidumbre. Insisto que en aquella época la legión era una vía de escape para criminales, aventureros y todos aquellos que deseaban abandonar, pues, un tipo de vida, una persecución, era gente perseguida y allí se les aceptaba ese problema a los reclutas bajo identidades ficticias, de lo que hizo Velakís, se hacía frecuentemente en la época. Vamos a recurrir a expertos que nos ayuden a entender esta historia, que naturalmente tiene un final. José Miguel Gaona es psiquiatra forense y catedrático de psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid. José Miguel Gaona, buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches. Tan solo aclarar que catedrático no he sido profesor, sí. Ah, perfecto. Profesor, bueno, pues, por tanto, es una ambición académica que queda por resolver todavía, ¿no? Bueno, bueno, veremos. José Miguel, una pregunta. De manera, en fin, con detalle para que podamos entenderlo, el cuadro psiquiátrico este, Velakís, ¿cuál podría ser? Bueno, Miguel Ángel Modóvar ha explicado muy bien la sensación de rechazo que había evidentemente vivido, él había dejado marcado. rechazo por parte de una fémina que evidentemente, si eso lo unimos quizá a una baja autoestima, tenemos un cuadro perfecto para desarrollar algún tipo de enmarco dentro de lo que es el terreno de la psicología. Ahora bien, todo ello también tiene que agregarse a un trastorno psicológico de personalidad, no es una enfermedad psiquiátrica como tal, pero lo que vulgarmente se ha llamado psicopatía o trastorno antisocial de la personalidad, personas que tienen poca empatía, que efectivamente se fijan, como en este caso, más en lo material y en el que la vida humana, evidentemente, al cosificar al ser humano pasa a un segundo total plano. ¿Es posible que una persona sana mentalmente se convierta en un asesino en serie de mujeres por una decepción emocional o ahí subyace claramente una enfermedad psiquiátrica previa? Es peligroso si entramos dentro del terreno de las calificaciones de enfermedad como tal. Un trastorno de personalidad y la psicopatía no es otra cosa que una forma de ser, una forma de ser patológica, enfermiza, quizá debería de emplear el término como tal, pero no deja de ser una manera terrible de personalidad. Me explico. La persona sabe perfectamente qué es lo que hace y es libre para, en un momento dado, tomar decisiones. Es decir, tanto sus capacidades cognitivas como las volitivas están conservadas. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, por ejemplo, una persona como la que hemos estado ahora tratando como Belakís sería, en principio, aparentemente, aunque no la hemos conocido personalmente, afortunadamente sería perfectamente imputable. Profesor, viajar, huir, era uno de sus modus operandi. Desde la psiquiatría, ¿esto tiene alguna interpretación? Bueno, da la impresión que todo, como buen psicópata, tenía sus planes preconcebidos. Es decir, seguramente no dejaría prácticamente nada al azar. Incluso la manera en que conservaba los cuerpos, la manera en cómo se movía, cómo atraía con señuelos a sus víctimas, era de una manera, pues, bastante inteligentemente desarrollada. Además, no podemos olvidar, me parece que fue así, que si Belakís acabó finalmente en el frente, fue porque una vez más intentó, con otra triquiñuela, engañar a los médicos y hacerles creer que estaba enfermo del corazón. Es decir, era una persona muy consciente de lo que hacía. El hecho de informar a las autoridades sobre los bidones de gasolina que tenía en casa, e incluso ofrecerlos si eran necesarios, ¿eso evidencia algo? La verdad que, sin lugar a dudas, es un hecho que aparentemente es llamativo. Por un lado, existen personas dentro de la psicopatía, y además de los asesinos en serie, que desean ser cazados, más que para lo que aparece muchas veces en las películas, que es una especie de purgar sus crímenes, en muchas ocasiones es para jactarse de ellos. Y no sería extraño, quizá, que fuese un pequeño plan preconcebido, de manera que él, quizá, no pensase volver en la vida a su pueblo natal, y que por el contrario, los habitantes de ese sitio pudieran encontrar los cadáveres. Profesor, hay una pregunta que le quiero hacer, no le quiero comprometer, un tema que tiene que ver con asunto clínico, aunque me ha explicado ya algo Almodóvar. El hecho de almacenar los cuerpos en alcohol, yo siempre he tenido entendido, repito, como explicaba claramente Almodóvar, que el formol es lo que conserva el alcohol también. Sí, conserva, lo que pasa es que el alcohol tiene otra serie de problemas a la hora de conservar los tejidos, fundamentalmente porque deshidrata el tejido humano, entonces sufre muchas más alteraciones, y al cabo de un tiempo de estar en alcohol, el cuerpo adopta un aspecto apergaminado, un aspecto más antinatural que si fuese con formol. Ahora, en aquel entonces, bueno, ya a principios del siglo XX, ya avanzados en primera, segunda, tercera década, sí que se empleaba el formol. Quizá fue un problema simplemente de no tener un fácil acceso. Profesor Gaona, el conservarlos en alcohol, la intención que era es que no olieran al descomponerse. Me temo que es muy probable que fuese por otro motivo. La mayor parte de los asesinos en serie que planean sus crímenes, que disfrutan muchas veces planeándolos, porque si bien se quedó con el dinero, no es menos extraño que existiese también un componente sexual de excitación, y que con la excusa del dinero, o por lo menos en una cuota pues similar entre una cosa y otra, pues también disfrutase con la tensión sexual, con el crimen, etcétera. Y en muchas ocasiones, este tipo de asesinos, con este tipo también de perfil, lo que suelen hacer de alguna manera es recolectar, juntar, coleccionar literalmente, igual que aquella película del coleccionista de mariposas, los cuerpos, en ocasiones pedazos de cadáver, en ocasiones prendas, o cualquier cosa que recuerde, de manera que en casa tiene un pequeño altar, que en este caso es grotesco, lo sé que son los bidones literalmente con los cuerpos, pero creo que tenía un significado simbólico, más allá del mero hecho práctico, de que fuesen cuerpos con la única intención de introducirse en alcohol y que no se descompusiesen. Profesor Raona, sí, me puede terminar, es un placer reencontrarte. Igualmente. José Miguel, apuntabas algo que me parece muy interesante, la posible pulsión sexual, que yo creo que en gran parte de los asesinos sexuales, realmente la satisfacción es el poder, o sea, el mandar, el controlar la situación. Este hombre probablemente al descubrir el encaño de su mujer se siente no solamente burlado, sino débil, impotente. Entonces, con estos crímenes, con estos asesinatos, que seguramente, y me parece interesantísimo apuntar esa pulsión sexual, lo que obtiene es el placer de controlar la situación, de demandar sobre ese individuo, sobre esas pobres mujeres, ¿no? Así es, más aún, si a ese factor le agregamos que al parecer era una persona o un cliente, pues bastante asiduo a prostíbulos, que si bien los cronistas de la época lo interpretan como si fuese una persona con un poderío sexual o un brío sexual fuera de lo normal, podríamos tener o hacer otra segunda interpretación, que no fuese tal brío sexual, sino que fuese más bien una actitud cómoda para poder tener bajo control en un momento dado a dichas féminas. A este respecto resulta interesante y se entrecruza, y es probable además que algunas de estas mujeres no solamente fuesen asesinadas, sino que también fuesen violadas previamente al asesinato. Y recordemos que aunque lo llamamos sexual, tiene mucho más, como bien ha apuntado Miguel Ángel Almodóvar, lo has apuntado, que es un mecanismo de control, de dominio. Por ese motivo, el falo se utiliza no ya como un miembro sexual, nunca mejor dicho literalmente, sino como un arma sexual. Por eso que muchas veces, o violadores que se encuentran en esa tesitura y que además, por el estrés de la situación, tienen problemas, por ejemplo, de impotencia sexual al intentar mantener este contacto carnal, pues tienen que utilizar objetos a mano, muchas veces de manera muy violenta, que hasta pueden causar la muerte de la víctima, con objeto de ejecutar dicha penetración. Profesor, un asesino de estas características, ¿llega a pensar en algún momento que lo van a pillar? ¿Siente miedo en algún momento? ¿O más que miedo habría que hablar de morbo por ese riesgo permanente? Bueno, la historia está plagada de asesinos inteligentes, un clásico, por supuesto, por ejemplo es Ted Bundy. Es decir, son personas que les ha gustado flirtear con el peligro y de alguna manera alardear de su inteligencia. Siempre se ha dicho que los psicópatas o que ciertos perfiles de psicópatas son inteligentes. Bueno, todo depende de cómo definamos lo que es la inteligencia, evidentemente. Pero a muchos sí que les gusta flirtear con la posibilidad de ser atrapados y, sin embargo, nunca mejor dicho, escaparse en el último momento. Es decir, es un mecanismo de autodemostración continua de yo soy mucho más inteligente que todos estos que intentan atraparme, hasta el punto que estas cosas que aparecen también en las películas, de dejar notas, por ejemplo, o de enviar anónimos a los periódicos diciendo incluso hasta dónde va a ser el siguiente crimen o que han sido ellos. Recordemos, por ejemplo, en España, el triste asesino de la baraja, pues iba dejando notas, rastros suyos por aquí y por allá. De alguna manera, para comunicar a los demás, yo soy más listo que vosotros y soy capaz de burlarme de todo. Déjeme que le voy a retener, nada, muy poquitos minutos más. Quiero presentar también a José Ignacio Meléndez, especialista en criminología e investigación criminal. José Ignacio, buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches. Buenas noches. Ahora que, no solamente que me siento, sino que estoy rodeado de criminólogos y de expertos, experto en este caso en psiquiatría, querría preguntarle tanto a Miguel Ángel Almodóvar, como a José Ignacio Meléndez, como al profesor José Miguel Gaona, oiga, ¿existe el crimen perfecto, señor Gaona? Sí, sí. Sí. Existe, desde mi punto de vista, la mala investigación en muchas ocasiones. Y hay una cosa curiosa. Cuando se ve estadísticamente las investigaciones de crímenes, se observa que realmente en las primeras 48, 72 horas, toda la información que se recopila suele ser habitualmente suficiente para resolver el crimen. Cuando se empieza a alargar más de ese tiempo, habitualmente también suele ser porque no se está realizando, no se está conduciendo la investigación de una manera adecuada. Es decir, el que esté libre de pecado, por supuesto, que tire la primera piedra. Es decir, no estamos diciendo aquí que nadie sea más tonto o más listo. Pero sí que me va a hacer reflexionar que en muchas ocasiones el hacer investigaciones tremendamente largas, excesivamente minuciosas, pues quizá aporten algo. Pero sobre todo, insisto, en el primer momento es cuando se suele resolver, o por lo menos se tiene los elementos para resolverlo. José Ignacio Meléndez, ¿existe el crimen perfecto? Bueno, en medios jurídicos hay un dicho que no comparto totalmente, que es que no hay crímenes perfectos, sino malos jueces instructores. Pero lo que sé que es cierto es que en el caso concreto en el que estamos hablando tampoco había esos indicios, tampoco había el lugar donde se cometían las muertes. En este caso era un pueblecito remoto, próximo a Budapest, pero las desaparecidas eran señoras que se anunciaban pues en anuncios matrimoniales en medios de comunicación y con las cuales contactaban. En principio las víctimas buscaban matrimonio o al menos una relación independientemente después de la otra vida que pudiera tener en nuestro caso Belakís. Pero sí que es cierto que sí que había, la forma de contactos es importante, se conocían a través de medios de comunicación, que también es un tema de la actualidad, los anuncios de contactos, pero no con fines sexual, sino con, hay que contextualizarlos en aquella época, ¿no? Anuncios matrimoniales, estamos hablando de principios del siglo XX, bueno pues con una relación, una aspiración pues a que se materialice. Y después, tras ese contacto, no se producía en Budapest el crimen, sino que se producía en este pueblecito. Por lo tanto, todas las pesquisas estaban centradas en otra localidad. Y después, por otro lado, en el lugar donde se cometía el crimen, tampoco, el modus operandi que utilizaba este individuo, tampoco hacía sospechar a las personas más relacionadas con él. Incluso tenía un ama de llaves. El ama de llaves veía a las chicas, veía que cambiaba, pero lo atribuía, pues bueno, pues que no cuajaba con ninguna, pero desde el punto de vista, pues de, bueno, pues de pseudo noviazgos. Y ni siquiera el personal más próximo, en principio, cuando estaba casado con, cuando estaba casado con su mujer, había dos sirvientes, pero bueno, en la etapa, digamos, objeto de estudio, que es la etapa en la que, en la que comienzan los crímenes, existía un ama de llaves. Que es bien, bien cierto que él, pues, en fin, le decía, pues hoy no vengas, pues ven pasado mañana. Pero José Ignacio, todo esto lo único que demuestra es la complejidad del caso. Que un caso sea complejo, como el que estamos hablando, nos lleva a decir que puede existir un crimen perfecto. Perfecto, o bien por mérito del delincuente, o por una sucesión fortuita de casualidades, pues que le sale bien. Almodóvar, algún matiz a las respuestas oídas ya sobre si existe el crimen perfecto. Bueno, hay un libro excelente del que hemos hablado varias veces, el que recoge siete crímenes casi perfectos en España. Y el casi siempre es que se descubrió por azar. Hay que pensar que a veces ese azar no fue positivo y no se descubrieron. Pero también yo creo que en este caso hay que tener muy en cuenta las circunstancias en un ambiente prebélico, en un ambiente... También Hungría no existía, formaba parte del Imperio Estelóngora, pero digamos era la hermana pobre del Imperio. En fin, las comunicaciones eran muy complicadas, muy complejas. Yo creo que todo esto facilitaba extraordinariamente la tarea de un asesino. Pero claro, el crimen perfecto se considera algo que ni siquiera en muchos casos es contabilizado como crimen porque no va a existir. Por ejemplo, se encuentra, y esto fue frecuente en la depresión, en la gran depresión norteamericana, pues un pobre en la calle que había fallecido, pues lo lógico era pensar que había muerto de frío, que había muerto de cualquier cosa, la policía lo retiraba, se llevaba a la morgue, a lo mejor había sido asesinado, pero eso ni se investigaba. Considerar esto un crimen perfecto, pues me parecería excesivo. O sea, ha habido, pues habrá centenares de miles de crímenes que no han pasado como tal, que no se han investigado porque nadie sospechó que lo eran. José Miguel Gaona, psiquiatra forense y profesor, confío que cuando él considere oportuno catedrático, de psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por atenderme y buenas noches. A vosotros, muy buenas noches. Gracias, José Miguel. Señor Meléndez, estamos hablando de un caso del año 1900, arranque del siglo XX en Hungría. Hasta donde pueda contarme cómo se organizaba la policía. Quiero decir, había una unidad especializada en crímenes tal y como la conocemos hoy en día. Bueno, a finales del siglo XIX es cuando realmente podemos hablar de vertebrar, cuando comienza la vertebración de las fuerzas de seguridad, pero en un estado muy incipiente, muy embrionario. El tema de las huellas dactilares, pues hasta el año prácticamente 1900, pues no lo vemos materializado. Sí que se tomaban huellas, por ejemplo, de pisadas, sacaban modelos, pero después estamos hablando desde la actualidad, donde estamos acostumbrados a hablar de conceptos como la ADN, que es algo prácticamente de ayer, ¿no? Y que efectivamente han significado saltos cualitativos en la investigación. Por tanto, sí que había mucho voluntarismo. Es cuando empieza a despuntar la investigación, pero realmente pues quedaba mucho por hacer. Por tanto, debo entender que métodos científicos en esa época, en ese momento, o se utilizaban muy pocos o ni siquiera existían, ¿no? O eran muy rudimentarios. Y por tanto, ¿las investigaciones criminales cómo se hacían? ¿A base de qué? Pues de mucha intuición y profesionalidad por parte del profesional, del investigador al que se le encomendaba el caso. Y bueno, pues basándose sobre todo en procedimientos elementales, ¿no? Pues si había testigos, pruebas testificales, si había algún indicio, algún rastro que dejara, pero aunque quedaran pues restos humanos o fluidos corporales, pues todavía no había una tecnología pues para asociarlo, unos medios para asociarlo de una manera fidedigna pues a una persona capturada posteriormente. Estamos hablando con José Ignacio Meléndez, especialista en criminología e investigación criminal. Aunque algo hemos apuntado ya, José Ignacio, el caso quedó sin resolver. ¿Era en esos años, y es actualmente frecuente, que un caso quede sin resolver? Bueno, que quede sin resolver puede ocurrir. Y de hecho, pues muchas veces no se acaban de cerrar bien los casos simplemente por falta de pruebas. Tenemos un caso muy reciente, es el caso Marta del Castillo, donde sí, va acompañado de una sentencia, pero con la práctica absolución de la mayoría de las personas que estaban acusadas, precisamente por eso, por falta de pruebas. Entonces, es un caso significativo, pero no es el único. Y después nos tenemos que encontrar también con la lentitud de la justicia, donde en España pues una medida de dos años no lo quita nadie a ningún juicio. Y estamos hablando incluso de casos de muerte, de fechar a tres años los casos más graves, como son homicidios. Todavía tiene nuestro sistema legal muchas carencias. Hay que recordar que la simple dilación de la fecha del juicio ya es la primera injusticia, cuando el sistema, precisamente el sistema judicial, lo que busca es imparar justicia. José Ignacio Meléndez, gracias por atendernos. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Miguel Ángel Almodóvar, en siete días nos encontramos. Gracias y buenas noches. Buenas noches, Adolfo.